¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde lejos he venido Solo buscando un amor Y si lo encuentro yo a mí Pues me voy a dañar Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llevártelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llevártelo Si no quieres, déjalo ¡Suscríbete! 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 Desde lejos he venido Solo buscando un amor Y si lo encuentro yo a mí Pues me voy a dañar Desde lejos he venido Solo buscando un amor Y si lo encuentro yo a mí Pues me voy a dañar Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, llevártelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llevártelo Si no quieres, déjalo Música Música Patroncito Que duele, duele ¡Cesar! ¡Cesar!